Ecomedios.com Ecomedios.com Contenidos audiovisuales Conectate con nosotros eco arroba ecomedios.com Hola, hola, hola. Tengan ustedes muy buenas noches. Damos comienzo una vez más a un nuevo programa de Palabra Autorizada el primero de diciembre ya, el primer programa y de esta manera comenzamos a transitar el último mes del año Rafael Crocinelli, mi nombre los voy a estar acompañando a lo largo de estos 60 minutos de la próxima hora con una entrevista particular, porque siempre buscamos corrernos, correr el foco de la actualidad deportiva y ahondar en distintas experiencias y vivencias de los entrevistados. El domingo pasado la tuvimos a Carmen Brusca ex jugadora del seleccionado nacional hoy en día abocada a futsal futgolf y en el día de hoy vamos a hablar con alguien que está más relacionado de hecho ya hablamos con personas de las dirigencias deportivas argentinas y en el día de hoy nuevamente volvemos a abordar esta materia en su momento lo hicimos con Nicolás Russo con Waldo Wolf y hoy lo vamos a hacer con un especialista alguien que es docente alguien que ha trabajado mucho tiempo en distintos clubes y que hoy en día sigue ligado a un club y también a la docencia a través de de los cursos que dicta en la materia de gestión deportiva un domingo que ha vacilado en las distintas temperaturas llegando casi a los 30 grados mucho sol hubo este fin de semana y se espera que lo siga habiendo en los próximos días así que hay que disfrutar pero sobre todo también hay que seguir cuidándose porque todavía la pandemia sigue latente allí afuera utilización del barbijo es muy importante la utilización de alcohol en gel el distanciamiento y prevenir prevenir para no lamentar entonces es la única vacuna que tenemos al día de hoy se espera obviamente que llegue a fines de mes y que en enero comience la vacunación pero hasta ese momento entonces lo único que tenemos hoy es lo descripto anteriormente ya vamos transitando también hay que comentarlo hay que remarcarlo y contextualizarlo los últimos programas de palabra autorizada así que vamos a tratar de disfrutarlo al máximo una idea que surgió allí por junio de este año y de esta forma fuimos transitando los distintos meses y ya llegando a la parte final del 2020 y con él la emisión de palabra autorizada de a poco ha ido retornando paulatinamente las actividades en las disciplinas de hecho volvió este fin de semana el público al Super TC 2000 ya están los protocolos para la realización de los Juegos Olímpicos en 2021 también el fútbol argentino ha vuelto en las distintas categorías no solo la primera entonces ya vamos cumpliendo por lo que nació este programa que su idea era distraernos del COVID-19 de tanto de tanta actualidad en la agenda y de tanta ausencia también de hechos deportivos porque cuando arrancamos no había no había noticias prácticamente de lo que es el mundo del deporte los medios iban y venían con temas quizás que no tenían que ver con con la con los sucesos la actualidad de los clubes y abordaban también intentaban abordar historias y bueno de esa forma surgió palabra autorizada que es un gusto poder hacerlo con y para ustedes ahora sí vamos a escuchar la presentación y nos metemos de lleno preparen el mate terminen de poner la comida en el horno porque ya nos metemos en la vida del entrevistado de hoy a partir de este momento y por Ecomedios AM1220 presentamos palabra autorizada palabra autorizada con la conducción de Rafael Crocinelli continuamos en más palabra autorizada y como lo decíamos al comienzo en el día de hoy tenemos un entrevistado particular y por qué hago mención a esta característica porque no está en el campo quizás como hemos hecho con los futbolistas árbitros las mismas jugadoras sino que está más del lado del detrás de escena puede ser el caso de Viviana Vila que es periodista de Paula Ojeda que trabaja en el área de género en Vélez y en el día de hoy tenemos a alguien que es una persona que trabaja en el corazón de las dirigencias de hecho él es licenciado también es director de la diplomatura en management para entidades deportivas que se dicta en el Instituto Tecnológico de Buenos Aires en el ITVA y estoy haciendo referencia y con él vamos a charlar hoy del señor Guillermo Marine que tal Guille como te va hola que tal que tal buenas tardes para todos un gusto guille tenerte en el programa como describía anteriormente siempre hemos tenido a gente relacionada con el mundo deportivo pero nunca antes con alguien que nos cuenta acerca de de los beneficios de las complejidades que es trabajar en la en las entidades deportivas en la dirigencia sobre todo esa palabra no me salía así que te vamos a aprovechar para indagar en torno a eso pero para comenzar quisiéramos que nos cuentes cómo venís llevando todo este contexto de la pandemia de lo que ha sido la cuarentena bueno mira gracias por la invitación te cuento mira la pandemia como en muchos rubros sé que algunos rubros han estado muy complicados pero hay algunos rubros que han sabido desenvolver particularmente en el área del deporte cuando hablo de deporte no estoy hablando de fútbol quiero hacer esa salvedad solamente no estoy hablando solamente de clubes de fútbol que es lo que usualmente llamamos y comentábamos que tiene que ver con clubes afiliados a afa y demás sino estoy hablando de clubes sociales clubes con fútbol clubes de fútbol clubes de tenis con especificidades como por ejemplo puede ser un tiro federal con lo que tiene que ver el tiro o clubes de rugby clubes de hockey en fin una variedad bastante interesante incluso muchos clubes del interior con los que tengo contacto permanente y ahí está buena la pregunta porque hay una variedad muy amplia en cuanto a que hay gente que supo aprovechar la pandemia increíblemente generaron enseguida una comunicación rápida acá tiene que ver la comunicación tiene que ver el profesionalismo vamos a charlar mucho sobre esto pero hay gente que reaccionó rápido repito en el área de las comunicaciones y pudieron sostener la masa societaria porque de alguna manera u otra le siguieron entregando productos siguieron entregando servicios a quienes lo requerían una manera mucho más acotada pero creo que toda la sociedad en general lo entendió hubieron otros lamentablemente que no que quedaron paralizados estáticos no pudieron ofrecer nada que se quedaron reglamiendo heridas y nada más lo que hicieron es perder justamente cuotas sociales y realmente están en situaciones muy muy complicadas esperando como muchos clubes lamentablemente del Estado que el Estado el Estado el Estado subsidios y préstamos y créditos y demás y bueno sabemos cómo termina eso si si tal cual Guille en ese sentido uno lo puede ver de cerca quizás con su club y bueno está el caso de lo que es el trabajo en fútbol de Zacachispas que constantemente está utilizando la comunicación para hacer llegar sus mensajes y después bueno acá un caso conocido yo al ser del interior lo que es Sarmiento que la postura que tomó el club fue bueno los que no puedan pagar que no paguen y después vemos cómo seguimos pero no hubo ningún tipo de acción apuntada a sostener la cantidad de socios por ejemplo entonces va de la mano de lo que decís vos que depende cómo lo tome cada club a este contexto de pandemia si es absolutamente así mira esto es muy sencillo si yo tengo que ir por ejemplo nombraste a Sarmiento a Junín si yo tengo que ir a Junín conozco un camino mañana a mí me dicen que esa ruta está cortada la verdad a mí se le complica porque no conozco en cambio alguien que es de Junín que va que viene que conoce es un profesional en el tema estoy refiriéndome al profesionalismo a la profesionalización seguro va a encontrar caminos alternativos y va a llegar quiero decir con esto que muchos dirigentes con mucho voluntad o sea no un voluntariado realmente comprometido están intentando porque la verdad lo están intentando no están logrando hacer buenas gestiones las buenas gestiones basadas en sus experiencias a veces comerciales industriales profesionales independientes como ser a veces abogados o conontólogos he tenido de todo por supuesto son más comerciantes y empresarios lamentablemente toda esta gente cuando la cosa no mientras un viejo dicho que mencioné hace muchísimos años todo funciona todo funciona hasta que no funciona o sea todo venía andando más o menos todo venía funcionando más o menos en las instituciones deportivas mejor o peor de golpe de cojo funcionar por esta pandemia y ahora es donde hay que sacar a reducir esa chapa de profesional del área y bueno ahí es donde muchos fallaron y es una realidad sí tal cual ahora nos vamos a meter en torno a lo que es la dirigencia en las entidades deportivas pero antes que nos cuentes que pongas en contexto al oyente acerca de lo que es tu relación con el mundo del deporte cómo naces si siempre fuiste deportista bueno deportista toda mi vida federado en seis deportes diferentes soy de esos multideportes vieron que hacen de todo sí, más o menos no voy a decir que es una maravilla pero si estuve federado en diferentes clubes y demás es porque más o menos algo viene hecho en esta materia y ser una figura en lo social en otra época yo ya tengo 60 años una persona grande en mi época la verdad que dedicarse al deporte exclusivamente era muy difícil estaba muy reñido con el tema de los estudios y demás pero bueno era otra realidad así que no no viene mucho al caso pero sí lo mío tuvo mucho que ver con el rugby tuvo mucho que ver con el fútbol con el fútbol incluso tengo algunas anécdotas como haber jugado en los cebollitas con Diego Maradona somos de la misma edad yo soy del 8 de octubre él es del 30 de octubre así que si no nos conocemos hemos repito hemos jugado juntos anécdotas bueno del campeonato de tenis tengo anécdotas con el rugby ya lo nombré últimos partidos de rugby cómo lo jugué a ver qué más les puedo contar he sido después esa es mi relación con el deporte como deportista he seguido jugando por ejemplo al fútbol en categoría libre en cancha de 11 hasta los 48 años o sea que fue mi último año pero piensen cómo va con chicos de 19, 20, 22 años 25 tenía 48 y me delavanqué bastante bien así que estoy contento con mi performance deportiva y de todos ellos ahora vamos a lo dirigente pero de todos ellos ¿con cuál te sentías más cómodo? ¿cuál era el que más te gustaba a lo mejor? el que mejor hice o sea el que mejor rendimiento obtuvo fue en el fútbol sin duda en el fútbol te lo han dicho en el fútbol un buen 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 como quien como que jugador que vemos en primera vos decís mira me falta pero me identifico con este ah bueno pero que quede claro que me faltan años luz Ruggieri Ruggieri claramente Ruggieri 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 y bravo sí un tipo líder siempre fui capitán eh hablador hablarla largo y todo más de una vez el nueve contrario se fue a cuar de cinco o sea retrocedió unos metros sí pero bueno cosas que suelen pasar ustedes saben lo que se digan a esto sí sí nunca entendí para qué era esa cosa redonda y blanca llamada pelota ni cómo se usaba la verdad porque torpe tengo dos piernas de madera prácticamente pero bueno el resto buen cabeceador ir abajo con fuerza ordenar bien la defensa tirar bien el offside hablar bien al árbitro hablar a lo contrario bueno ese tipo de mañas y cosas que tiene el fútbol semiprofesional que es donde juego en me olvidaba en la selección de la universidad de Buenos Aires ah bien sí sí he jugado en varios lugares interesantes al fútbol sí la verdad que es lo mío sin lugar a dudas como deporte el fútbol fue lo más lindo a pesar de que otros deportes por ejemplo el rugby me dejó muchísimas enseñanzas formativas a pesar de todo lo que se habla se dice y con razón por supuesto lo que pasó en GESEL este año pero el rugby y en muchas otras cuestiones es muy pero muy formativo es todo un debate que hay que dar al respecto sí tal cual y ahora sí Guille que ibas a apuntar a eso con tu relato acerca de lo que es tu relación con el tema del management de las dirigencias en entidades deportivas cómo nace en qué momento te empezás a profesionalizar en la temática mira empecé hace muchísimos años yo fui soy socio vitalicio por ejemplo que lo nombré antes del club de tiro federal no por tirar sino justamente por los otros deportes el club de tiro federal además de tiro por supuesto que es canchas olímpicas que tiene pistas olímpicas de tiro es el único que queda en el país además tiene otros deportes bueno en esos otros deportes donde me desarrollé fui vocal colaboré como consultor en más de 50 proyectos en Piugues ¿desde dónde? desde River en River en el centro de estudios terceros River Plate apenas se fundó fui convocado y por mi experiencia en el deporte justamente y ahí me fui formando realmente ahí seguí formándome para que tengan una idea quienes están oyendo o sea me nombró soy licenciado en relaciones internacionales y también en transporte marítimo pero además tengo una maestría en administración de negocios y un doctorado en ciencia política además de una maestría en coaching ontológico o sea una serie importante de cursos y especializaciones que me dieron un background importante a la hora de afrontar este nuevo desafío y ese desafío en el centro de estudios tercero de River que fue que lo formamos prácticamente que lo desarrollamos y que después les invocó en el instituto universitario River Plate del que también formé parte en cuanto a la concepción de los programas de estudio y demás bueno decía esa aventura del centro de estudios tercero duró 15 años así que durante 15 años fui formando gente fui formando dirigentes deportivos y de ahí que me han invitado en forma teórica y en forma práctica o sea práctica en más de 50 proyectos de diferentes tipos en diferentes áreas en diferentes tipos de organizaciones deportivas realmente muy muy enriquecedor o sea a mí alguien me habla de un club hemos hecho capacitaciones en el interior del país en Mendoza en La Pampa bueno en Tandil en Chivilcó y en un montón de lugares hemos hecho capacitaciones y la verdad que muy enriquecedor a mí me hablan de lo que es un club social y lo que es un club del interior lo que sé lo que conozco obviamente no quiero hacer que lo sé todo pero la verdad he transitado muchísimos muchísimos caminos y es espectacularmente maravilloso el mundo del deporte Guille y en ese sentido algún conocido que esté trabajando en alguna gestión deportiva en la actualidad que puedas mencionar como para ejemplificar y mira sin ir más lejos el Colorado McAllister estuvo estuvo este otro jugador de fútbol hubieron unos cuantos unos cuantos jugadores que estuvieron y después dirigentes deportivos de peso tenemos gerentes generales de clubes unos cuantos el gerente general del CIN directores deportivos el director deportivo independiente el director deportivo San Lorenzo mucha gente de renombre y mucha gente que soy el presidente de la Federación Argentina de Béisbol gente de no mucha gente realmente y en esos 15 años de River más todavía la verdad que extremadamente enriquecedor el gerente por ejemplo de lo que es el predio de River en el CESA realmente mucha gente pero en que momento nace Guille esta pasión tuya o el comenzar a incursionar en un área que todavía hoy no está tan profesionalizada y respetada en el país porque muchas veces de las dirigencias se hacen cargo personas que quizás no tienen las herramientas como para afrontarlo totalmente mira te cuento cómo empezó un nombre muy particular no voy a hacer juicios de valor pero en River para los que son más jóvenes un presidente incluso antes de Pasarela y demás antes de Donofre esto Pasarela antes de Pasarela tal Aguilar Aguilar una persona conocida para el ambiente del fútbol este presidente bueno más allá después de lo que puede haber sucedido con él que fueron muchas dificitudes hizo esto que les voy a contar que está muy bueno fue el pensador el creador el ideólogo de hacer el centro de estudios tanciarios River Plate en donde iba a haber periodismo deportivo donde hubo periodismo deportivo hay la gente deportiva el periodismo sigue estando todavía y quedó solamente eso y profesor de educación física y para qué era el tema de la dirigencia deportiva en particular para alimentar autoalimentar a la institución riverplatense o sea él decía que mejor que darle una formación a nuestros propios futuros dirigentes fue muy interesante pero tengo que contar las miserias también no solo a Aguilar sino de los que vinieron luego incluyéndolo a Pasarela por supuesto creo que fueron tres o cuatro una más de 150 o 200 los que consiguieron entre comillas trabajo en River o sea nunca se abrieron los cupos nunca se abrieron las áreas de River en forma receptiva para los egresados de la institución pero claro es como vos decís todo esto recién empezaba estamos hablando del año 2002 hace 18 años esto hace mucho tiempo y costó mucho mucho pero mucho en las áreas decías que venías de parte que el centro de estudio que estudias dirigencia deportiva y creías que ellos creían que le venías a sacar el lugar o que vieras a hacer una investigación tipo espía espionaje industrial no sé qué suponían pero la cosa que fue creciendo a partir de ahí se fue haciendo conocido había otro curso en Vélez y después nosotros nos encargábamos con un grupo que tenemos Gabriel Fel el licenciado Gabriel Fel el licenciado Santiago Schleman gente muy capaz muy muy preparada hemos estado en la Universidad de Buenos Aires dando cursos y charlas sobre estos temas yo los he hecho a nivel internacional también hemos estado en la U.E. en la U.C.E. hemos estado en la Universidad Católica bueno en una serie muy importante de lugares insistiendo en esto que decías que la gente no tiene los medios y los recursos a veces es cuestión de saber procurárselos también no porque los recursos están Rafa querido los recursos están es cuestión de saber buscarlos pero estar están sí sí en ese sentido bueno comenzaron ahí vos obviamente te relacionaste con lo que era la gestión de Aguilar que quizás fue un pionero en ese sentido pero tus inicios en esta materia a cuando se remontan a qué año porque me imagino que fue antes del año 2002 que mencionás sí claro en el año 88 empecé a relacionarme con lo que es la dirigencia deportiva con lo que es la gestión todo lo que es la planificación estratégica todo lo que es la gestión por proyectos en su momento lo que era el empowerment lo que eran todas esas técnicas de team building o de construcción de equipo de liderazgo de motivación después todo eso junto dio lugar al coaching dio lugar al coaching entonces bueno desde el año 87 barra 88 que empecé con una batería muy muy importante de cursos a incursionar y repito yo no recuerdo exactamente mira acá te estoy fallando pero yo calculo desde el año 89 90 91 92 en donde estuve a cargo en la comisión directiva del 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 área de fútbol en donde hicimos por ejemplo la instalación de la iluminación donde abrimos una concesión y fuimos pioneros en muchas de esas cuestiones que dieron lugar a la sustentabilidad del área por ejemplo de fútbol en un club que no estaba destinado hasta el fin claro sí 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 y acerca de lo que es la gestión en clubes de fútbol te han salido propuestas en el último tiempo ¿estás trabajando con algún equipo? mira te soy sincero sí en alguno no lo puedo nombrar pero te cuento en la historia por ejemplo fui propuesto para ser gerente general de Racing en algún momento ¿sí? sí cuando estaba el presidente el doctor Molina la vicepresidente el doctor Podestá y me ofrecieron la verdad que la gerencia general pero no no llegamos a un arreglo por diferentes tipos de diferencias después para nombrarte en 2018 me ofrecieron fuertemente tuve que resistirme fuertemente también para ser el CEO de los Juegos Olímpicos de la Juventud de Buenos Aires iba a ser el CEO pero la verdad que no me daban los tiempos y no le podía estar comprometido con otras cuestiones pero sí tuve que decir que no lamentablemente y respecto a lo que me preguntabas del fútbol si estoy en este momento conectado sí con la gente de clubes de ascenso permanentemente por ejemplo un club es bueno Sacachispa con Beto La Rosa en su momento ya fallecido con el hijo de Tito La Rosa y demás con toda esa gente colabora en su momento y ahora con excursionistas estoy bastante bastante metido en el tema y elecciones el mes que viene y son muchos los que me permanentemente me preguntan me convocan pero siempre perdón también en River por supuesto tenemos relación directa seguimos estando presentes en River en Vélez tenemos presencia tenemos presencia en varios clubes y cuando digo presencia tenemos voz no tenemos voto pero tenemos una voz bastante potente decía igualmente siempre nos encontramos con esta cuestión de la resistencia al cambio lo que son las nuevas tendencias cuesta mucho poner el resto que hablamos al principio te acordás de la que me preguntaste la pandemia el tema de las comunicaciones y todo eso la verdad que se hace difícil se hace difícil cambiar la mentalidad de algunos dirigentes el otro día escuchaba justamente a una boda deportiva Pablo Puesta que lo nombré antes lo escuchaba muy interesante decía la diferencia entre dirigente y directivo entonces lo estoy robando a él es de él decía que dirigente es el que el que realmente maneja gente es una una definición de él no es real pero la usalia está buena me parece a piola el dirigente es el que maneja gente el que maneja grupos el que maneja tareas el que está con equipos el que está trabajando permanentemente y el directivo es el que tiene un cargo en el organigrama su pana de él y solamente eso y no hace más nada me pareció interesante como definición y en ese sentido vos que notas después de tantos años de haber trabajado como se combate esa resistencia al cambio la resistencia a nuevas cosas es muy difícil te vuelvo a repetir porque vos te encontrás por ejemplo no solo en el interior del país también acá en el AMBA te encontrás lo mismo gente que dice ¿qué me vas a venir a enseñar si yo hace 35 años que vengo al club y ves ese alambrado que está ahí bueno eso lo puso mi padre y el poste que está ahí es de mi abuelo está buenísimo pero no significa que puedas ser un buen dirigente eso lo mismo los grandes deportistas que hayas sido campeón del mundo de no sé de patín de patín vamos a poner un deporte X no significa que vas a ser el mejor presidente de la Federación Argentina de Patín o sea no tiene nada que ver y también con eso nos confundimos y cuando nos encontramos con ciertos directivos vamos a rebustarlo de todo este dirigente deportivo cuando nos encontramos ciertos directivos muchas veces la soberbia del yo ya lo sé todo a mí no me vas a venir a decir yo este club lo conozco lo que nos decíamos antes es una barrera bastante difícil pero trabajando despacio mostrando resultados trabajando en áreas en particular no trabajando en la institución en completud sino eligiendo alguna área más receptiva buscando los permisos no produciendo erogaciones produciendo resultados rápidos o sea hay que ser muy ágiles hay algunas estrategias de rápido de rápida muestra de resultados que favorecen después la posibilidad de la continuidad de un proyecto ya más a mediano plazo pero se puede se puede es muy difícil es muy muy difícil pero poder se puede y en ese sentido Ville al oyente futbolero deportivo vamos a generalizarlo más si le tuvieras que dar un ABC de lo que es gestión deportiva ¿cómo lo enumerarías? mira en la gestión deportiva ¿para qué sirve? a ver jóvenes y no tan jóvenes que me están escuchando de cualquier entidad deportiva ¿para qué se estudia esto? ¿y para qué se ejerce esto? es una sola definición y nada más a mí me encanta porque la uso siempre es para disminuir el riesgo simplemente cuando vamos a implementar cualquier cosa si sabemos si conocemos eso significa planificar bien conocer de marketing haber posicionado la marca ser sustentables ser rentables etcétera etcétera simplemente yo sé de todo eso a la hora de tener que llevar a cabo cualquier tipo de acción cualquier tipo de estrategia cualquier tipo de negocios lo que estoy haciendo es disminuyendo el riesgo de fracaso nada más simplemente y nada más ni nada menos es importantísimo imagínense si ustedes cada cosa que hacen en su vida el riesgo les disminuyera a menos de la mitad sería maravilloso bueno esto es lo que proporciona la gestión estos cursos estas capacitaciones en gestión deportiva y gestionar deportivamente chicos significa tener una visión global una visión hacia adelante no una visión hacia atrás no estamos para pagar los sueldos urgentes de la gente nada más ni esperando que el Estado nos siga dando subsidios porque si no la única posibilidad que tenemos es hacer el choripán el viernes o el asadito el viernes o la pollada como dicen también en muchos lugares del interior el viernes y digo los viernes porque normalmente son los viernes y con eso juntan la planta para bancar ciertas cosas la verdad que es muy corto eso muy muy corto hoy en día en la era de las comunicaciones la pandemia por eso digo que tuvo su perfil bueno vamos la radio somos tu voz vamos con eco siempre la verdad y la mejor información ay pero que tarde que se me hizo me tengo que apurar porque si no no llego no llego no llego no pero seguro qué problema bueno vamos a encontrar una solución bancame ahí que en dos minutos estoy con vos bueno vos ahora te tenés que ir si pero yo quiero hablar de esto ahora cuando llegue a casa te llamo 3 de cada 10 muertos en el tránsito son peatones cruzá siempre por la senda peatonal o esquina respetando los semáforos allí todos los vehículos deben darte prioridad luchemos por la vida descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios podés escucharnos en vivo informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video buscala y bajate la aplicación Ecomedios El mosquito que transmite el dengue se cría en recipientes que juntan agua para prevenirlo eliminá da vuelta o tapa baldes latas botellas y neumáticos que no uses y que puedan acumular agua lava el bebedero de tu mascota todos los días destapa las canaletas rejillas y desagües de lluvia rellena con arena los portamacetas desmaleza jardines y patios que el mosquito no se críe en tu casa evita que se reproduzca más información en argentina.gov.ar argentina unida ministerio de salud argentina presidencia podés vernos en vivo en ecomedios.com ecomedios.com contenidos audiovisuales conéctate con nosotros twitter arroba ecomedios 1220 vamos la radio somos tu voz vamos con eco siempre la verdad y la mejor información ay pero que tarde que se me hizo el mundo yo el otro día por ejemplo con la gente de River estaba trabajando estaba charlando y decíamos por ejemplo imagínense ustedes River como club no fútbol saquemos el fútbol pero no por sacarlo sino que queda incluido pero digo no hablemos de fútbol sino hablemos de club atlético River Plate en completud todo el club toda la gestión exitosa uno de los clubes si no el club más grande de la Argentina en cantidad de socios es real está Náutico Acoa y River peleando palmo a palmo bueno los clubes más grandes de la Argentina más grandes de Sudamérica ¿cómo se gestiona un club así? ¿cómo se desarrolla un club así? ¿cómo se mantiene un club así? imagínense si este producto lo que es el modelo de gestión River Plate si bien hay un libro y todo pero tiene más que ver con otras cuestiones no es exactamente de lo que estoy hablando pero el modelo de gestión River Plate imagínense si no se podrían dar exportar a esto me refiero imagínense el club es a lo mejor de ¿por qué no? de Costa Rica por decir de República Dominicana de Ecuador de Chile de Bolivia de Paraguay de cualquier parte del mundo latinoamericano y vuelvo a repetir ¿por qué no? subtitulado o traducido a otros idiomas a otros lugares si bien la idiosincrasia no es exactamente la misma se podría hablar sobre un modelo genérico que ayude a clubes más pequeños de otros países a desarrollarse y tener la envergadura de un club atlético River Plate si en ese sentido Guille solo hay dos grandes equipos que representan al país que son Boca y River y justo te iba a preguntar a nivel nacional ¿cómo ves lo que es Argentina con el tema de las dirigencias deportivas? en general no en general lo que es el fútbol hablando directamente del fútbol el fútbol lamentablemente yo tengo dos teorías primero les tiro una y luego la otra la primera es que el fútbol dejó de ser un espectáculo lamentablemente hace mucho tiempo y eso negoció recuerdo hace muchos años muchos años estoy hablando cuatro o cinco no recuerdo cuánto un River Boca se jugó en cancha River era un jueves y se sabía que el domingo iba a diluviar que iba a diluviar ¿sí? sí en lugar de suspenderse el partido se jugó igual se vendieron las entradas igual se jugó igual ¿qué pasó? diluvió ¿qué pasó? fue un partido espantoso el espectáculo fue paupérrimo y las tribunas prácticamente vacías ¿saben a quién le importó? a nadie porque eso se transmitía por la televisión y los derechos estaban pagados entonces si esto va a ser un negocio solamente y no va a ser un espectáculo y no vamos a estar pensando en el hincha y lo único por eso por ejemplo cuando el hincha se queja de que un jugador se vende a los 17 años que los equipos se desarman que no le cumplen a unos u otros y muchas veces tienen razón porque lo que están reclamando es pasión están reclamando el espectáculo están reclamando la pertenencia yo entiendo que hay que sostener el club pero se lo puede sostener de otra manera eso por un lado y por el otro no justamente lo que me preguntaste la gestión y tiene que ver con el management yo lo que propongo ya hace un tiempo que los clubes de fútbol los clubes grandes de fútbol o no tan grandes separen las comisiones directivas ¿por qué? porque el fútbol vuelvo a repetir es claramente .com es un negocio es .com en cambio el club es .gob perdón .org es totalmente social o sea el tipo que juega al tenis el tipo que juega al básquet el tipo que juega al voley hay uno de comisión directiva totalmente entretido en el fútbol que le dice no y vos cuánto me producís vos cuánto me traes vos cuánto generás o vos cuánto me erogás y la verdad que se confunden totalmente los términos porque los objetivos son diferentes entonces yo lo que propongo en estos clubes son dos comisiones directivas absolutamente diferentes ¿por qué? porque son objetivos diferentes y volviendo al tema de la de la dirigencia de fútbol particularmente en los negocios ustedes saben cómo es esto no digo que vale todo pero bueno el 38 38 fue muy claro o sea mucho no hay que hablar es eso lo que vale es el poder del dinero es el poder ante la conmebol ante la fifa a ver quién logra más alguna vez escuché le eligieron la verdad en serio no recuerdo un presidente de no sé qué club estaba para había elecciones y le dijeron no este no puede ir porque no tiene escritorio pues el tipo a lo mejor era un genio gestionando un montón de cosas pero no tenía escritorio qué significa que no conocía a nadie en la conmebol o que no era un buen negociador a la hora de no sé qué se puede negociar en un escritorio en estos ámbitos pero bueno es triste por un lado porque hace traslucir una cierta corrupción por supuesto llamémoslo con el pongamos el nombre correcto y esa corrupción por el 38 38 todos sabemos que fue una corrupción no fue un error entonces es triste yo la verdad yo personalmente soy bastante pesimista porque yo creo que cuando la dirigencia está en esa situación el fútbol se va derrumbando de hecho el retiro por ejemplo de Mascherano en estos días creo que es una muestra cabal de cómo está la situación sí sí tal cual y también te preguntaba porque estás capacitado no solo por tu formación y por tu experiencia sino también por los roces entre comillas y usando la jerga deportiva que has tenido en el extranjero en ese sentido qué diferencia ves por ejemplo si querés ejemplificar con un país vale hacerlo entre un país de Europa a lo mejor un club de Europa con un club con el argentino porque en lo que es sociedades claramente se notan las diferencias bueno de hecho los distintos actores que han pasado por palabra autorizada los han descripto muy bien en lo que es a nivel social pero a nivel gestión deportiva ¿cuáles podés mencionar vos? te puedo nombrar el Piacenza te puedo nombrar el Ajax en Italia el Ajax de Holanda con el que más relación tuve y con el Southampton en Inglaterra son los tres que más tuve contacto y la verdad te puedo decir que los tres lo que encontré como son hay interés comercial realmente se manejan como empresas acá nosotros tenemos que la IGJ nos obliga que son sociedades asociaciones civiles sin fines de lucro sociedades civiles sin fines de lucro y se confunde sin fines de lucro no significa que no se pueda estar rentable sin fines de lucro significa que los socios no se pueden llevar plata a la casa nada más eso es lucro lucrar es ganar plata y llevártela a tu casa ahora si vos ganás plata y la reinvertís en el club eso no es lucro y hay algunas instituciones acá que no lo entienden en Europa la diferencia es eso entonces por ejemplo contratan a un gerente de marketing deportivo que sabe de marketing deportivo y que automáticamente a los tres meses no solo se paga su propio sueldo sino que genera un montón de ingresos yo lo que pregunto es cómo puede ser yo lo nombraste a San Margar Sarmiento de Junín por ejemplo estando ahí en Junín con lo que significa Sarmiento para toda la comunidad juninense que no estén haciendo acciones de marketing permanentemente posicionando al club en todo lo que es Junín y sus alrededores la cantidad de localidades que hay alrededor importante de muy buen segmento socioeconómico la mayoría de ese uno si reconocemos que es una zona muy rica del país y demás por lo que tranquilamente se pueden hacer hacer acciones de marketing y acciones comerciales y otro tipo lo que pasa es que existen en Europa me preguntás si con esto te contesto completamente nosotros acá lo que estamos haciendo es como yo lo llamo el polirubro el multikiosco entonces seguimos sumando deporte como si con eso la cosa fuera a andar mejor entonces tenés cinco canchas de fútbol dos de pádel tres de tenis una de básquet dos de estambul y te van quince personas cada uno no pasaba nada no, no, no ese es el tema también hay que saber lo que se llama extensión de línea lo que hay que hacer también es diversificar en esa diversificación es donde aparecen otro tipo de unidades de negocios diferentes totalmente si vos te vas a los clubes de Europa que te digo por ejemplo el Ajax la cantidad de cosas aparte que tiene la cantidad de unidades de negocios aparte que no tienen que ver solamente con el deporte sino con la sociedad con la solidaridad fundaciones con el tema de la cultura de todo tiene un tema netamente comercial desde lo que es el atuendo desde lo que es la ropa de lo que es esto por ejemplo ayer anteayer un altísimo dirigente de River me comentaba que cuando se lo ve por ejemplo a Gallardo por televisión Gallardo tiene una ropa que es ropa Adidas perdón por la marca pero es así ropa Adidas esport entonces una línea esport no se entera nadie no aparece en ningún lado acá en la Argentina no aparece en ningún lado bueno eso en Europa está absolutamente explotado y está y está muy muy bien hecho vuelvo a repetir simplemente por profesionales si si así es también el tema de lo que es el posicionamiento de marca y bueno y retomando lo que decías vos estás a favor entonces de las sociedades anónimas que comienzan a implementarse acá en el país para clubes de fútbol solo de fútbol y el área de fútbol yo sí sí es lo que quiere la gente tal vez que es lo que pasa y en esto voy a estar muy crítico de los dirigentes discúlpense pero es muy fácil quedarnos con sociedades civiles sin fines de lucro ¿saben por qué? porque yo no tengo prácticamente ninguna responsabilidad no lo hablamos del tema legal porque después yo conozco algún dirigente que haya tenido que pagar de su propio pecunio o algo ni hablar de eso ni me ha parecido nada de todo eso entonces yo dispongo de un montón de dinero dispongo de un montón de poder manejo un montón de cuestiones en donde si me sale bien o mal me da exactamente lo mismo no le tengo que responder a nadie nada más que al socio que lo único que puedo hacer con su voto es desplazarme para que entre otro y nada más y me desplazaron y me fui y fue un desastre la gestión como se dice vulgarmente se robaron todos aunque no las han robado se perdió todo se mal gestionó todo fue un desastre lo que hicieron y no pasa nada de nada de nada entonces ¿qué mejor para un dirigente que sostener esta figura? mejor no correr ningún riesgo bueno ahora ponlo al revés poné que vos es el que ponés la platita y los accionistas del club te dicen señor en la sociedad anónima si usted no me rinde tanto tanto y tanto afuera se casi inauguró vas a ver cómo empieza a cambiar todo entonces suena el fútbol y ya que lo quieren hacer negocio para mí no pero ya que lo quieren hacer negocio hagámoslo negocio completo porque así es una mezcla es una sociedad sin fina de lucro y es un negocio ¿cómo es la cosa? eso es lo que no entiendo no y la misma sociedad los mismos hinchas muchas veces por el tema del desconocimiento se rehúsan a este cambio porque piensan que es inversamente lo contrario y que de esa forma se van a robar todo el dinero así vulgarmente pero es que esto es lo que se les mete en la cabeza a propósito porque está el facilismo de no tener responsabilidad alguna pero si es un negocio ¿por qué no va a ser una sociedad anónima? ¿cuál sería el problema? se llaman sociedades anónimas deportivas ojo que tiene una connotación muy importante para con el socio no es que es una empresa brutal capitalista donde solo importa el dinero y no me importa nada más no son sociedades anónimas deportivas tienen un estatuto o unas condiciones digamos estatutarias muy particulares muy restrictivas en cuanto a a la posibilidad del lucro y demás pero repito el manejo es netamente comercial como si fuera una empresa y eso es importante bien y bueno Guille ya para ir cerrando las distintas aristas que fuimos abriendo lo que es el coaching ¿cómo fue que te interiorizaste? es algo que está muy en vigencia hoy en día todavía se resiste porque he escuchado comentarios al respecto de no pero eso es una chantada ya no saben con qué más robar pero bueno en tu caso vos que nos cuentes mira yo empecé coaching fui de los primeros en el país en esto en una en lo hice en Estados Unidos International Coaching Group usualmente era un grupo muy interesante te habló de los años noventa y pico no existía ni se hablaba de esto ni se sabía lo que era y existen dos coaching porque la gente lo confunde mucho y lamentablemente no tiene buena prensa como decís vos porque bueno ha habido psicólogos psiquiatras que se ocuparon de derribarlo y bueno hay varios coaches bastante irresponsables que se ocuparon de meterte en lugares no no en santos les cuento de qué se trata primero la subdivisión es lo que se llama coaching neontológico y coaching empresarial o organizacional que sería el que tiene que ver con los clubes con los equipos y demás el ontológico tiene que ver con el ser con la propia persona entonces es un coaching individual que te trabaja a ti sobre los sobre un problema puntual o sea estás trabado en algo estás sos un buen jugador pero hay algo que te traba y que no puedes hay algo que en los entrenamientos no rende tenés un problema con la alimentación tenés bueno trabaja sobre esos temas y las razones y las fortalezas que vos tenés esas potencias para poder superar ese escollo eso es el coaching y nada más si algún coach intenta hacerse el psicólogo estamos mal por eso los psicólogos la psicología el psicólogo está muy por encima del coaching que esto les quede claro muy por encima un psicólogo puede hacer coaching sí por supuesto un coach puede hacer terapia psicológica no de ninguna manera bien el psiquiatra sabemos que es un médico es un médico atinente al área psicólogo por supuesto pero con algunas otras atribuciones fisiológicas que además puede recetar medicare hacer un escalón más arriba pero el coach simplemente atiende problemas personales puntuales y el organizacional el otro coach que les decía un puntológico pero este que les comenté y el organizacional que tiene que ver con los clubes y que uno lo ve tanto por ahí tiene que ver con las viejísimas que quieren alguien hacer historia de lo que son las organizaciones estoy hablando de hace 100 años gente 100 real 100 elton mayo un montón de gente que lo que hicieron fue demostrar que en los ambientes había que poner por ejemplo cuento cosas de 100 años mejor luz ambientación musical generar trabajo en equipo el empoderamiento de la gente conceptos de calidad total lo que es la motivación lo que es trabajar por objetivos toda esta batería gigantesca de cosas que existieron la construcción de equipos bueno todas estas cosas monumentales cantidades que tienen que ver con calidad organizacional que antes eran por separado se las agrupo todas en lo que se llama coaching eso lo estableció hace muchísimos años un entrenador de un americano llamado Vince Lombardi Vince Lombardi fue uno de los iniciadores de todo esto del concepto de calidad total metido en el deporte y a todo eso lo llamó coaching y era un coach pero el coach vuelvo a repetir no trabajaba con los jugadores en forma personal sino en forma conjunta entonces cuando el equipo no rendía había motivación había esto había el otro había aquello y realmente muy muy interesante pero yo creo que hoy es absolutamente necesario un psicólogo deportivo en un plantel profesional recordemos que hasta no hace mucho estaba el técnico de la selección argentina San Paoli que dice descreer plenamente ¿por qué descreer plenamente? y les cuento por qué con esto termino porque sé que lo estoy haciendo muy largo No, está bien y si te escuchamos atentamente No, decida que claro si yo les cuento este segundo en lo organizacional liderazgo motivación trabajo en equipo etcétera y más de una cierta cantidad si yo tengo el perfil yo y ustedes son muchos de ustedes muy chicos otros me escucharán pero está el Toto Lorenzo muchos o sea muchos J. Armando muy motivadores extremadamente motivadores o sea manejan estos que dicen manejan muy bien el vestuario a ver uno lo tiene ahora ruso en boca por ejemplo claramente la diferencia no es nada más que si juega tal jugador o no juega tal jugador si juega cinco metros atrás o cinco metros más adelante solamente por supuesto también puede influir pero claramente lo que te cambia es la cabeza ¿qué le pasa a los jugadores cuando van a jugar afuera? ¿qué le pasa a los jugadores de golpe que tiene una racha buenísima y vuelve desaparece ¿dónde está la diferencia en la pierna? ¿se le torcieron los tobillos? no está en la cabeza entonces ¿cómo no vamos a tener un psicólogo deportivo? lo que pasa es que algunos entrenadores tienen estas dotes naturales de líderes y de motivadores y dejan que el vestuario lo manejo yo y no quieren meter a nadie más puede ser está bien está mal bueno no sé yo soy partidario de tener psicólogos deportivos en los planteles superiores sobre todo porque se hace necesario porque además el profesional puede detectar si algún individuo en particular algún jugador en particular necesita coaching ontológico del personal en donde lo podrá entonces hacer el mismo profesional o derivarlo a otro profesional para que atienda esa cuestión personal y particular del jugador sobre eso por ejemplo lo tuvimos hace poco al ruso Rivolsi y nos contaba una anécdota con Lorenzo que cuando él llegó a Boca le dijo mirá llegaste a esportivo ganar siempre así que tenés que estar a la altura de las circunstancias así que grafica perfectamente lo que venís diciendo mirá sin saberlo viste y bueno yo lo conocí también por ejemplo a Ever McCrange Ever McCrange era un puntero derecho de los que hay 6.455 también punteros más nada en el otro mundo ahora Lorenzo le dijo usted es el mejor definidor no el mejor puntero el mejor definidor del fútbol argentino no sabe la cantidad de goles que hizo Maxrange lo definiendo mano a mano con el arquero creo que con una eficacia del 90% una cosa impresionante o sea no raba una porque bueno todo es la psicología nada más esto es motivación esto es liderazgo vuelvo a repetir hay entrenadores que manejan muy bien el vestuario a ver nos guste o no nos guste un Caruso Lombardi finalmente es un motivador o sea los resultados que obtuvo realmente son asombrosos son llamativos ¿y cómo lo logró eso? bueno motivando y manejando un vestuario de una manera muy particular pero no confundir vuelvo a repetir eso es coaching organizacional el coaching ontológico es el que apunta a los problemas personales es otra cosa y lo tiene que manejar un profesional del coaching o un psicólogo o un psiquiatra por supuesto no te escuchábamos atentamente como te digo Guille porque obviamente que tenés y se nota por la forma en que hablas las herramientas de todo un docente de la pedagogía así que no se hace más que una entrevista sino una clase y de hecho me dan ganas de retornar a Litva para seguir trabajando en torno a la gestión deportiva pero bueno valoramos mucho tu tiempo también se acerca la hora de cenar y ya para cerrar te propongo un ping pong dale adelante acepto si tuvieras que elegir a cuatro personalidades del mundo del deporte para comer un asado ¿a quién elegirías? que esté no y a ver no no de la historia pueden ser también bueno Manu Ginóbili sin lugar a dudas para mí el mejor deportista de la historia de la Argentina lo elegiría a Diego Maradona sin lugar a dudas una historia riquísima de lo que es empezar de abajo y llegar a lo más alto del mundo elegiría un Tiger Woods para ver cómo se empieza de lo más alto y se llega a lo más bajo en camino inverso y elegiría algún algún ¿sabés a quién? por ejemplo de otras culturas ayúdame el nombre y Caterina no me acuerdo el nombre de Isimba Yeva la campeona múltiple campeona garrochista de salto de salto en garrocha y Isimba Yeva la elegiría esa por venir de una cultura rusa de otra forma de preparación de otra forma de técnica de otro tipo de objetivo y un deporte que no tiene mayor relevancia en el mundo comercial ¿una frase? el deporte no solamente nos hace mejores personas hace mejor a la sociedad ¿una serie? ¿una? ¿perdón? ¿una serie? ¿una serie de Netflix o algo así? ¿me estás preguntando? ah bueno no me gusta mucho The Crown la de la reina Inglaterra me gusta mucho ese tema me gusta la historia ¿a quién te han dicho que te pareces físicamente? uy pero mira a los más viejitos se van a acordar Coyac a los más nuevitos Homero Simpson sigo ganar jugando bien o con ganar simplemente alcanza ganar jugando bien siempre es mejor obviamente el resultado en el deporte chicos es una es una consecuencia como todo y hay que tomarlo como tal es lo que hagamos lamentablemente el fútbol entonces si es un negocio entonces ganar como sea si el fútbol es negocio hablamos solo del fútbol ganar como sea si el fútbol es deporte ganar cuando es lindo obviamente ¿Millermo Marinele tiene miedo a? a la a la decadencia física ¿comida preferida? ¿comida? sí un montón pero dame una buena pizza de jamón y morrones que estoy feliz ¿vino o cerveza? vino toda la vida ¿una cuenta pendiente Guille? haber jugado en primera división ¿un club con buena gestión deportiva en la actualidad? el mejor para mí por cómo están haciendo las cosas la noche ¿qué es peor? ¿perder una final contra tu clásico rival o descender? mirá depende para quién esto el otro día me lo decían depende para quién para los clubes grandes para los clubes grandes que están acostumbrados a a salir campeones y demás perder una final es gravísimo si vos le das por ejemplo con todo respeto si alguno me está escuchando no porque no sea grande pero un Bancel un Danús un Huracán alguno de estos le decían que quiero descender o salir campeón y yo prefiero perder una final llegar a una final de la Libertadores es lo más grande que me puede pasar si la pierdo no me importa total la del descenso ya me ha sido dos, tres, cuatro veces no me importa ahora para un River Boquera el descenso es muy grave pero perder la final del partido más importante de tu historia con tu archirrival y eso yo no sé porque eso duele en la forma personal en el duelo en el Boca-River duele muchísimo en el Boca-River en cambio el descenso a River es general o sea se diluye en la generalidad que duele un montón también pero digamos que que no apunta apunta a River en general en cambio River-Boca es terrible para mí el descenso perdón el descenso a River bien digo no es para nada comparable es mucho menor en el impacto que lo que siente el hincha de Boca la frustración enorme de que no pudo salvar este obstáculo de una final tan importante ¿una cábala? una cábala para jugar al fútbol no vendarme las tobilleras de Neoprene y no me vendo nunca me vendé y la última Guillermo Mariné es un buen tiempo bueno Guille la verdad que ha sido más que una charla una entrevista ha sido una clase que hemos tenido acerca de lo que es la gestión fue muy muy explicativa muy pedagógica todos los minutos que estuvimos conversando te agradecemos el tiempo desde palabra autorizada y bueno quedamos a disposición para lo que podamos hacerte útil y también desearte lo mejor en lo que se venga en este futuro que queda poco del 2020 pero para lo que venga en 2021 también muchísimas gracias por la invitación Rafael por supuesto hacerle llegar mis contactos a quien lo quiera con todo gusto desde ya sin ningún tipo de compromiso se comunican y lo que puede ayudar a cualquier institución deportiva desde un consejo de una palabra de una sugerencia o lo que fuere con todo gusto estoy disponible para todos ¿querés dejar algún contacto Guille? ¿para eso? Sí, como quieras si querés pasarme mi teléfono personal es 11 50 12 99 28 y mi email guillermomarinet arroba gmail punto com con todo gusto con todo gusto el que quiera cualquier institución deportiva que quiera con todo gusto me llama se comunica y en la medida de lo posible dentro de esta pandemia los movimientos y las cuestiones logísticas esperemos darles una solución repito por supuesto sin ningún compromiso gente me llaman sin problemas cuando quieran y estaremos ahí para darles una mano Guille muy amable y un abrazo inmenso abrazo inmenso feliz bueno fin de año para todos y ojalá termine pronto esto y volvamos a a una nueva normalidad hasta ahí la palabra entonces de Guillermo Mariné docente y también licenciado en gestión deportiva que pasaba por palabra autorizada y nos contaba fue más que nada una clase lo que tuvimos con él acerca de la importancia de las buenas gestiones y también de las distintas herramientas que da esta especialización de esta forma cerramos un nuevo programa nos volvemos a reencontrar el próximo domingo a las 20 horas ha sido un gusto acompañarlos Rafael Crocinelli mi nombre los dejamos con los compañeros de Furia Española y nosotros nos vemos la próxima semana buen comienzo de semana seguir cuidándose por favor y un buen comienzo de mes también chau